¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido a tu dosis diaria del Mejor Fútbol! Comenzamos con el futuro incierto de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. El portugués está en caída libre y el viaje que hizo a Lisboa el 6 de marzo generó muchos rumores y más sobre su salida al final de temporada. Si el United no se clasifica en la próxima edición de la UEFA Champions League, será un adiós seguro. Según Football Transport, el delantero portugués podría recalar en el PSG para ocupar el puesto de Kylian Mbappé. ¿Se imagina animar Messi y Cristiano como tridente del conjunto parisino? Déjanos tu opinión en los comentarios. El Barcelona tiene las alamas encendidas con el futuro de Gabi. Una de las prioridades es su renovación, ya que Ben se contrató en junio de 2023, es decir, en unos 15 meses. La intención es ponerle una cláusula de mil millones, darle un dorsal del primer equipo y extender su vinculación con el club hasta 2027, ya que cuenta con apenas 17 años. Pero el problema es que quiere un sueldo a la altura de Ansu Fati y Pedri. Si no logran renovarlo, antes del verano se arriesgan a perderlo por tan solo 50 millones de euros que es su cláusula actual y ya hay muchos equipos interesados. Filipe Coutinho ha tenido un impacto notable en el Aston Villa. El club quiere que se quede y el jugador también quiere continuar en el cuadro inglés. Sin embargo, Gerrard afirmó en rueda de prensa que ya le pidió a la directiva que lo fichen, pero al final de temporada serán ellos quienes tomen la decisión. Se espera que recorten su salario a la mitad y que el Barcelona acepte unos 30 millones de euros en vez de los 40. Marco Berratti ha querido pedir disculpas a la afición y ha hecho autocrítica sin dudar. Es realmente duro aceptar una derrota así. Te mereces nuestras disculpas. Trataré hasta final de devolverte lo que te mereces. Mantengámonos unidos porque vienen días mejores, expresó el futbolista italiano. Te dejamos la pregunta del día. ¿Qué crees que le falta al PSG para ganar la Champions? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Mauricio Pochettino está en la cuerda floja. El conjunto parisino ha decidido que se quede hasta final de temporada porque ya no tiene nada que perder. Pero en verano será destituido. Tiene contrato hasta 2023, pero no lo terminará. Según informa Le Parisien, la eliminación a Terral Madrid selló su futuro y está lejos de París. De hecho, ahora intensifican los contactos para fichar a Zidane y con mucha suerte quizá logren convencer a Mbappé de quedarse una temporada más. Pero todos sabemos que esta eliminación lo pone prácticamente en el Santiago Bernabéu. El Manchester City intentará llevarse a Haaland como sea. El delantero noruego ya descartó ir al PSG. Sabe que es un equipo que no logra consolidarse en la Champions League y la liga francesa no le seduce. Entonces, solo hay tres candidatos, Real Madrid, Barcelona y Manchester City. Sin embargo, los ingleses utilizarán su poderío económico para ganar la batalla de quedarse con Haaland. Aún no ha tomado una decisión, pero ya le dejó saber a los clubes interesados que quieren ir a un equipo donde sea el líder del proyecto. Así que el City es el favorito, ya que en el Madrid la prioridad será Kylian Mbappé. Incluso el Barcelona ya comienza a ver al City con más posibilidades. ¿Tú en dónde crees que termine jugando? Te leemos en los comentarios. La UEFA ha informado que están estudiando aumentar el número de selecciones participantes en las próximas Eurocopas a partir de 2028. Pasarán de 24 selecciones a 32, así como el Mundial. El objetivo es permitir que más países puedan formar parte de la gran fiesta del fútbol continental. ¿Sería el mismo formato que el Mundial? ¿Qué les parece? Comenta aquí abajo. Terminamos con una nueva oferta al Chelsea. Andy Oguzu, empresario político o ganés, ha hecho una oferta a Abramovic para comprar al club. Se hizo con una gran fortuna gracias a las minas de oro y ha hecho una carta pública donde le ofrece 2.800 millones de euros. Sin embargo, Abramovic ya rechazó una oferta de 3.000 millones. Así que esta también será rechazada por consecuencia. Estas fueron las mejores respuestas de la vida anterior. Trajo para ti Brandon Ambris. Hasta la próxima en Adictos Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto.